Hola, yo estaba esperando a que llegaran las rebajas a la tienda de la suerte y comprarme suerte a gramo. Y esperar, esperar que me caiga el cielo la pasta y luego levantando piedras y debajo de una encontrar un amor y debajo de otra otro y así gastar mi gramo de suerte y con un poco de dignidad ir a pillarme otro. Un gramo de dignidad por un gramo de suerte, que vale lo mismo. Y con más suerte, agarrarme fuerte y empezar a tomar curvas, cruzar penínsulas e islas sin nada más que suerte en el bolsillo, hasta tener la suerte de dar con el lugar desde el que gestionar mi cosecha de buena fortuna y empezar a traficar. ¿Quiereis estar a gusto con el tema del amor? No os lo ocurréis, tomar suerte. Cuidaos si eso no, siempre es mucho mejor tener suerte de calidad, suerte genética, suerte de no haber dormido y ver salir el sol, suerte de escuchar a vuestros amigos con desconocidos cuando se les abre el corazón, suerte de haber dado con el verso justo en el poema, preciso. Bueno, muchas gracias. Esto es para promocionar un festival que hacemos de poesía transversal el día 14 de septiembre en Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada y otras muchas ciudades. Si queréis más información, buscar Escaparate de Poesía en Instagram, ¿vale? Muchas gracias. Que tengáis buen día. Gracias. 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 Gracias.